¿Qué es la guerra? De las 6 que tenía y bueno he logrado traducir otra más. Siento deciros que me es muy difícil por la caligrafía distinguir muchas de las fechas entonces no las estoy haciendo en orden pero ya al final cuando intente descifrar todas intentaré hacer un vídeo explicando toda la resolución o de alguna manera en el último vídeo explicar el orden y dar pues al final una idea global de las cartas de la caligrafía. De André de la Gueye. Recordad que este sería el segundo vídeo la segunda carta que logro traducir de André de la Gueye gracias a la colaboración de una persona como digo muy importante para mí y que me ayuda un montonazo porque yo no entiendo ni papa de francés. Os voy a dejar por aquí el vídeo que es y os dejaré una tarjetita arriba por si queréis mantenerlo en pestañas para verlo luego y si te mola todo esto pues ya sabéis podéis suscribir que a mí me gusta mucho que lo hagáis y podéis ver vídeos de esto, otra índole histórica, juegos históricos y vídeos de la 129 además de paintball y media 10. Pero hoy en el vídeo de hoy voy a leer otra de las cartas descifradas y además voy a explicaros un poquito sobre el estalago 1B, sobre lo que he averiguado de André de la Gueye y cómo funcionaban más o menos los campos de concentración para prisioneros de guerra. Comenzaré comentando que he averiguado un poquito sobre André de la Gueye, se trataba que era un soldado de segunda clase de la 316 Regimiento de Artillería Pre-Motor, un regimiento que trasladaba artillería, era una artillería móvil que se trasladaba en camiones, luego hay otro tipo de artillería que se movían con caballería y otras que iban pues a mano. Así que bueno pues en este caso con esta imagen que la he sacado de uno de los informes de prisioneros del gobierno francés donde clasificaban las informaciones según días que tenían pues bueno sobre los prisioneros que Alemania había capturado y que habían podido corroborar que estaban vivos y dentro de esos campos de internamiento. Como vemos al final de la imagen aparece el número 152 y esto voy a explicar por qué es. En este mismo documento, en esto bueno varios documentos porque son varios, tenéis acceso a ellos en internet, solo tenéis que poner en francés prisioneros de guerra durante la zona mundial y os aparecerán PDFs. Al final hay una indicación según número, los estalag y los frontslag. Y os voy a explicar la diferencia que hay entre ellos porque había muchos tipos de estalag, por así llamarlos. Ahora vamos a ver las clasificaciones. Pero ese número 152 corresponde a un frontestalag que había en Francia. Pero vosotros diréis, pero si estaba en el 152 en Francia, ¿por qué dijiste en el primer vídeo que estaba en el estalag 1B? Esto es porque una vez que Alemania accedía por toda Francia, aprovechaba los frontestalag que eran estalag que estaban en zona francesa desde la primera guerra mundial y utilizaron esas infraestructuras para almacenar a los prisioneros de guerra. Conforme iban comiendo territorio, iban capturando nuevos soldados, esos que estaban en el frontestalag eran trasladados a estalag en los territorios ya conquistados. Que en este caso sería en Alemania, Austria, Polonia, etc. Pues en este mismo documento al final, dado que estos documentos servían para que las familias pudieran mandar cartas o contactar con los prisioneros que sabían que estaban vivos y que estaban hechos prisioneros, podían mandar esa carta dirigida a ese estalaje en concreto y por eso ese número. En este caso, durante esta época, que serían los primeros momentos en los que Andrés de la Gué fue capturado, la familia debía enviar las cartas al número 152. Más tarde serían el estalaje 1B. De hecho, creo que la primera carta que vimos era la carta donde él mostraba en ese membrete, como ya vimos, que detrás ponía estalaje 1B. Antes de leeros en voz en voz, como siempre hago yo, la carta, tenéis que entender el contexto. Bueno, conocer a Andrés de la Gué, aunque sea lo poquito que lo conocemos, porque es muy difícil averiguar. Aún así, ya os digo que he empleado muchísimo tiempo en investigación. Como veréis, estoy investigando sobre alguien que no tengo ni idea de quién es, pero bueno, ya lo hemos localizado. Sabemos qué edad tenía. Tenía 28 años. Y por la carta, que ahora veréis, estaba casado y tenía una hija llamada Denise. Bueno, ahora vamos a leer la carta. Como veis, la carta se presenta como las anteriores. Una carta de solapa, de una sola pieza, donde en la parte delantera ponía los datos, que en este caso, pues, Rude Angulem 83. Estaba sellada por el Grafton, o sea, por la censura del campo de estalaje 1B. Y bueno, por la parte de atrás, los mismos datos que en la anterior. Vamos a pasar a leer el contenido de la carta y luego hablaremos de un estalaje 1B. Mi querida mujer, no he recibido cartas esta vez, pero sí he logrado recibir las fotografías. La de la mujer de mi amigo, que fue a verte. Y por supuesto, me figuro que suponías que te echaba de menos, y que echaba de menos veros a vosotros, a mis dos tesoros, tan adorables. Pero tú, querida mía, pareces fatigada. Y veo que dices que echas de menos mis bromas. Pero no desesperes. El momento llegará pronto. Sé que esa pregunta te ronda la cabeza. No te preocupes por el dinero. Me llega para el día a día. No sé si tú me has enviado, pero por otro lado, me ha llegado dinero de mi madre. Te lo pedí por una carta, pero debió llegar a mi madre. Pero está bien. No te preocupes. Querida, espero que te haya recuperado de tu operación. Los tengo en la mente hasta la noche. Y soy mi primer pensamiento al despertar, antes de ir al trabajo. Que por otro lado, me ayuda a que no esté desesperado ni deprimido. Manda un beso a tus padres. Y tu abuelo, de mi parte. Y saludo a todos también. Te mando un beso a ti, mi mujercita. Y otro a mi pequeña Denise. Estoy bien y feliz de tener esta familia tan dulce. Se despide de ti, tu marido que te adora. André. Bueno, hay varios temas importantes que habla. En este caso sería, por ejemplo, el hincapié que hace en que tiene trabajo. Y que eso hace que no se desespere. Y también el denominador común a la otra carta, que es que está bien. Esto sería, como digo, dos de las principales consignas obligatorias a poner en la carta por el tercer Reich. No lo sé a ciencia cierta, pero es el denominador común de ambas cartas. Por lo cual nos hace pensar eso. Otra cosa que quiero remarcar es el dinero. Vosotros diréis, ¿cómo que dinero? ¿Cómo que podrían recibir dinero? Pues esto es algo que ya dije. Bueno, pues entonces hablemos de dinero. Ya lo comentamos la otra vez. Voy a dejar aquí una imagen de un Lagergel. O también denominado como carta bancaria de pago de prisioneros. O Kierges, Gering, Fagen, Nennen, Lagenberg. Perdonad que lo tenga que leer en la imagen. Pero es que es muy difícil de pronunciar ciertas cosas. Bueno, pues este es un ejemplo de ellos. Como veis, como viste ya en el vídeo de la simbología, los campos de concentración y de exterminio nazis. Veis que hay un triángulo. Y este dinero se hacía para que en caso de escaparse. Que ahora lo haremos un poquito de eso. No pudieran tener dinero real. Así que lo que hacía era que las familias enviaban dinero. Y en los campos ese dinero se cambiaba por estos Lagergel. Que eran estos billetes. Y con ellos se podía comerciar dentro del economato. En los campos de concentración al principio se utilizaba esta moneda. Y luego cuando la cosa empezó a escasear, no llegaban las cartas y la cosa se puso muy cruda para Alemania. El comercio era básicamente con cigarros. Lo de los cigarros tiene un sentido. La Cruz Roja Internacional, que imperiaba en los campos de concentración de prisioneros, entregaba por prisionero a la semana 60 cigarrillos. Y por lo tanto, con esos cigarrillos se movilizaba una especie de economía interna donde los propios reclusos intercambiaban servicios o como una especie de troque con los propios cigarros. Os voy a dar datos reales. Una prenda, o sea una camisa, costaba 60 cigarrillos. O que un preso te limpiara cada prenda, valía 2 cigarrillos por prenda. Además, como estos cigarrillos se fumaban, eso hacía que se estabilizase la economía de cigarrillos. El día a día de un prisionero no era para nada divertido. Se levantaban a las 4 y media de la mañana, formaban delante de los barracones y se contabilizaban. Esta contabilización de los prisioneros podía llevar horas, lo cual imaginaros en invierno cómo serían las circunstancias. Después de esa contabilidad, se pasaba a los horarios de comidas. Los horarios de comidas eran a las 9 el desayuno. De 9 y media a 2 se daba sopa. Normalmente era una sopa muy liviana, apenas llevaba nada, era una mierda. Y luego por la tarde, sobre las 5 y media de la tarde, se daba un zumo de alguna fruta o fruta triturada. De esa manera, los soldados tenían un consumo de calorías de 700 kilocalorías por día. Tenéis que pensar que esto era un privilegio. Y os lo digo porque en los campos de concentración de exterminio, como podría ser Auschwitz o Birkenau, la cantidad de kilocalorías por prisionero eran 300, que era lo suficiente para que la persona no muriera al día. Y básicamente la comida era sopa de agua con montas de patata. Era triste, eran básicamente las sobras de la tropa. Bueno, como reglas generales en los campos de concentración de prisioneros de guerra, las reglas eran bastante simples. A partir de las 9 de la noche no se podía estar fuera del barracón. Nadie podía acercarse a las cercas o era disparado. Y si te pillaban fuera del barracón, más allá de las 9 de la noche, se te disparaba sin aviso ninguno. En caso de que hubiera alguna urgencia, como un fallecimiento, una emergencia, se gritaba al guardia desde dentro del barracón entre todos para que entrasen. Pero tenían totalmente prohibido salir. Ni siquiera para ir al baño. Por las noches al baño se iba a un baño, a una letrina que había al fondo del barracón. Y el barracón es otra cosa de las que tenemos que hablar. No voy a entrar en cómo eran por dentro. Pero os voy a enseñar este plano del estalag 1B. Y ahí os digo, en esa sección, solo en esa sección, que tenía entre 3 y 4 barracones, había más de 2.000 soldados hacinados. O sea, si os podéis imaginar cómo eran las circunstancias de vida adentro. Y si no os las podéis imaginar, pues aquí os voy a dejar una imagen de lo que serían los últimos años de vida en un frontestalag. Y como era, pues bueno, la bienvenida que solía llamarse a la de 3, ¿vale? Se llamaba a la de 3 porque te daban 3 actividades nada más llegar. Una era la toma de tus datos, otra era raparte y lavarte, y la última era una ingesta mínima de comida antes de llevarte a tu barracón. Bueno, os había dicho que os iba a decir los tipos de estalag que existían. Os voy a poner la chuletilla que yo tengo, os he hecho para que podáis ver los numerados. Y tendríamos en el primer caso un Durstgalsglag, o Dulag, que era un campo de tránsito, que era un campo, bueno, pues en el que estabas a lo mejor un día o dos días hasta que te destinaban de tu frontestalag a tu estalag. Luego tendríamos el Frontestalag, que es exclusivamente los campos de prisioneros que habían en Francia, únicamente en Francia, y que se construyeron durante la Primera Guerra Mundial. Luego tendríamos los Ilag, o Gilag, o Interniegunslag, que sería un campo de internamiento para civiles. Sobre todo la mayoría de ellos eran de origen chocoslovaco, algunos lluvolavos y polacos. Luego tendríamos el Luftlager, o Luftwaffe Sammelslager, que sería un campamento de la Luftwaffe gestionado por la propia Luftwaffe, donde iban oficiales y miembros de la sección aérea del ejército, que eran capturados, claro. Luego tendríamos un Marlach, o Marine Lager, que sería administrada por la Marina del Tercer Reich, y que estaría destinada a marineros. Luego tendríamos el Milag, o Marine Interne Lager, administrada por la Marina y destinada a marineros de la Marina Mercante, únicamente mercante. Luego tendríamos los Offlager, o Officer Lager, que sería un campamento para oficiales y únicamente alto rango del ejército capturados. Y por último tendríamos un Stalag, o Stamoslager, que sería para soldados y suboficiales. Como un par de curiosidades que me gustaría daros, sería el derecho a fuga. Actualmente, la mayoría de países del mundo tienen este derecho o esta ley. Y es muy fácil de entender. Todo prisionero, si la cárcel que habita es extremadamente peligrosa para su salud, o si la condena es excesiva para una persona, tiene el derecho irreprochable de poder fugarse de esa prisión, o de ese campo de concentración de prisioneros. Y es por ello que tú te podrías fugar o intentarte fugar siempre que no tuvieras que hacer uso de la fuerza o hicieras daño o incumplieras alguna ley, tenías derecho a irte del campo o intentar fugarte. Esto hoy en día sigue vigente y no alarga tu pena y no pueden tomar ningún tipo de reprimenda contra ti. En el caso de Alemania, sí que los tomo. Y un ejemplo claro sería la gran evasión, donde está basado en un hecho real, estaría basado en un par de túneles. A ellos he dejado una imagen real de Harry, que sería el nombre del túnel de Loft 3, donde lograron escaparse, no sé si fueron treinta y tantos, no me sé los números exactos, de prisioneros que lograron escapar, que por cierto hace no mucho murió el último superviviente que logró escaparse de ese estalaje. Y que bueno, pues hicieron este peliculón protagonizado por Steve McQueen. Y bueno, pues aquí os dejo unas imágenes. Y aparte de eso, también como curiosidad, curiosidad, os enseño esta imagen que corresponde a un diario de un interno que dice que después de dos años en el campo de concentración, estalaje 1B, lo más interesante que les pasó fue una visita del señor Gering. Bueno, y ya aquí termina este vídeo. Daros las gracias por aguantar hasta este minuto. Muchísimas gracias por aguantar estos vídeos de investigación que llevan muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo de investigación tras él. También llevan muchísimo tiempo de poder investigar sobre André de la Gay y también llevan mucho tiempo traducirlos y muchísimo trabajo. Pero tengo otra buena noticia y es que aparte de las cartas de André de la Gay vienen unas cuantas más de camino. Y entre ellas esta en concreto que os quiero enseñar para abrir un poquito la boca. Esta que viene del tercer Reich. Y esta carta, además viene acompañada de una fotografía de un soldado de la Luftwaffe. Y bueno, pues tan pronto como acabemos con André de la Gay empezaremos con las demás cartas. Que como digo, no son fáciles, no son baratas, pero son muy interesantes. Y da mucho gusto poder investigar sobre esta gente. Y si un día, Dios quiera, podríamos incluso llegar a entregar estas cartas a su familia si llegásemos a contactar con ellos. Muchísimas gracias por este vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!